Está un poco de moda hablar de esto. ¿Cómo que come la placenta? Sí, bueno, la nata sí. ¿Cómo era el punto? Levanta la mano y acérquese el que comió la placenta. Sí, sí. Así, sutil. Sí, sí. No, Andy hizo todo un entry como, bueno, sé que esta semana Camilo dijo que va luna, no sé qué, porque no lo tengo muy... Ah, Andy, si sabes tú, lo tenés todo escrito. Dale. No te hagas el no consumo cosa chimenteril, Andy. Así es un problema de chimento. Viene LAM, viene socio y viene PH. Claro, y después reniegan, no importa. En este caso, Juana, repito, nos habló de las mil y unas formas de ingerir placenta y cuestiones maternas. A ver. Lo de la placenta. Sí, lo de la placenta, vos también. Ah, me la comí yo también, sí, sí. En cápsulas, también se hizo cápsula montanera. Ella la comió en cápsulas. Lo que pasa es que uno se imagina que dicen, la placenta que son un bife, que la comes, pero no es. Sí, hay gente que sí, otras en licuados. Hay gente que le va a comer huevo de huevo. Y tenés que llevarme una laderita para que la conserven y qué sé yo. ¿Y cuál? Y después la deshidratan y te hacen cápsulas con la placenta. Yo después me llevé lo que sobra de la placenta, porque con los dos también planteé un árbol con cada placenta. Doy Iván. Mirá lo que te rindió. Y Sebastián a veces también dice, estoy húmedo, me levanto así medio, me resaca, se clava una cápsula. Pero como y un profeta. Para la risa acá. Me clava una placenta como y un profeta. Cuatro comidas. Me vacunaron, me duele la cabeza, me clavo. Mamá, clavate una cápsula de placenta. No, hay muchas mujeres que yo los tuve a los dos en institución, pero gente que en general, los que hacen parto en casa, que creo que los montaner lo tuvieron en la casa, hacen licuados en el momento. ¿Licuados? Como que ni te das cuenta de esta placenta. Un Dai Kiri de placenta para mí. ¿Helado de leche materna? Sí. ¿Helado de leche materna? ¿Eso es verdad? ¿Es verdad? Obvio. Obvio. ¿Cómo helado de leche materna? Helado de leche materna. Invita a gente a comer de postre y helado de leche materna. Y licuado de placenta, Jorge. Hay que tomar licuado de placenta de placenta. Y de entrada unos Dai Kiri de placenta. No, pero aparte la placenta te hace rendir la milanesa de una manera... Sí. Ah, ok. Es tira, ¿no? Es tira. Me gusta lo de Juana diciendo... Nos rindimos. Tira muchas comidas. Claro, primero las es a la plancha. Después con las sobras es un guisito. Sí, alto guisito. Después una ensaladita con los retos, un poco de frío. Pero es tanta placenta, tío. Igual, igual, hay que ver, ¿eh? Lo que pasa es que tenés que esperar un año para tener que ver de nuevo el stock. Y sí, bueno, hay que esperar un año, por lo menos. Hay un business, ¿eh? Ojo, mi ley, ¿eh? Bueno, business hay porque de hecho las cápsulas se comercializan. Es decir, la empresa que te las hace, bueno, obviamente que te las cobra. El licuado de la lata. Vamos al tres, vamos al tres. Vamos al tres, que yo... Carmen. Está indignada con su amiga. Sí.